No vale la pena Quiero otro tantito No vale la pena Tus distantecitas Casi no te enfejo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena corazón Es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón Muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria Es una miseria Son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena 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 Gracias por ver el video.